que la casa de moneda tiene una capacidad para producir 800 millones de billetes por año y el contrato que se ha celebrado entre el Estado Nacional y la ex Chicone le adjudica a Chicone la producción de 410 millones de billetes en un año que como hemos visto hasta ahora, pareciera ser que no llega a tener esa capacidad porque lo que salen, salen de manera defectuosa. Entonces, aún expropiando toda la empresa en la que existe una máquina que permite la impresión de estos billetes si hago bien los números, la capacidad de producción de casa de moneda ampliada por esa máquina de Chicone sería de 1.200.000 billetes por año todavía estaríamos lejos de cumplir con el cometido que se dice perseguir con esta ley. Me permito hacer esta aclaración, soberanía monetaria no es autoabastecimiento de producción de billetes de papel moneda soberanía monetaria es moneda sana, moneda sana es que los argentinos o los ciudadanos de un país confíen en esa moneda, ahorren en esa moneda, celebren créditos o contratos a largo plazo en esa moneda soberanía monetaria es una política monetaria sana soberanía monetaria no es, ni por asomo, una inflación anual del 25% como tenemos hoy en Argentina si la discusión fuera soberanía monetaria habría que resolverla en otro lugar pero volvamos por un segundo a la ex Chicone y hablando también de soberanía monetaria me permito recordarles a mis colegas que solamente en dos ocasiones en la historia hizo falta contratar a la ex Chicone para imprimir papel moneda y en esas dos ocasiones en las que aparece Chicone está asociado con ocasiones en las que había precisamente falta de soberanía monetaria inestabilidad monetaria desconfianza en el peso la primera la conocemos todos la conocimos a través del escándalo de Vudú contratar a Chicone para imprimir 410 millones de billetes la anterior es la que ocurrió durante el gobierno de la alianza con las tristemente célebres cuasi monedas yo lo escuchaba hace un rato al diputado Felipe Solá que era gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento se quejaba de la restricción de Chicone no se quejaba de la restricción de la constitución nacional que le impedía a las provincias emitir papel moneda emitir billetes esto es otra discusión me gustaría que estuviera la miembro informante del oficialismo que fue funcionaria de la alianza en ese entonces cuando se emitían las cuasi monedas para dar fe de los números que quiero compartir con ustedes el Bocade de La Rioja 35 millones de pesos el Bonoscat de Catamarca 59 millones de pesos el Federal de Entre Ríos 260 millones de pesos el Patacón de la provincia de Buenos Aires 2.703 millones de pesos con un total de 3.057 millones de pesos de cuasi monedas emitidas por Chicone en aquella época representaban el 14% de la circulación monetaria total el contrato que el gobierno celebró con la ex Chicone por 410 millones de billetes de 100 pesos representa hoy el 17% de la circulación monetaria total vale decir el desarreglo monetario de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner es aún superior al desarreglo monetario que hubo que atravesar en la época de la alianza sobre el final de la alianza y con esto me permito hacer una reflexión vamos a tener muchos billetes pero seguimos sin tener una moneda estable una moneda sana esto nunca había ocurrido antes en la historia salvo en el caso de la alianza y salvo en el caso actual y me permito recordarles cómo fue que se rescataron esas cuasi monedas durante nuestra gestión en el Banco Central se trataba de 7.674 millones de pesos en 13 papeles diferentes de distintas provincias en ese entonces representaban el 28% de la circulación monetaria señora Presidente es como si hoy necesitáramos de una chicone y media vale decir 600 millones de billetes para poder rescatar esas cuasi monedas usted recuerda señora Presidente que en el 2003 cuando rescatamos las cuasi monedas se hablara de chicone de Bolt de Van der Brolle de Voodoo de alguno de ellos no y sabe por qué no lo recuerda porque el Banco Central tomó recaudos porque tenía el papel billete estoqueado porque la casa de moneda tenía la capacidad para imprimir todos esos billetes y porque se gestionaba correctamente la cosa pública digo esto porque pareciera ser que en la épica lo que estamos discutiendo es la soberanía monetaria lo que estamos discutiendo en la práctica es una pésima gestión que llevó a la casa de moneda a no invertir y que gracias a la inflación de este último tiempo saturó por completo la capacidad de casa de moneda y de ex chicone también lo decía el diputado Pinedo se lo sugerí al diputado Yoma en privado esto se resolvía comprando dos máquinas señora presidente entonces yo interpelo a los colegas del oficialismo el modelo nacional y popular que tiene récord de recaudación que hace un culto de todos los logros de un estado cada vez más presente no tiene los recursos ni la capacidad para comprar dos máquinas dos máquinas para imprimir billetes en papel moneda hay algo que está mal o el relato o la gestión yo creo que están mal las dos cosas nos dice según la versión taquigráfica del Senado me refiero al miembro informante del Senado porque no encontré demasiado contenido en la explicación del miembro informante de diputados pero como pertenecen al mismo partido creo que se aplica a la misma cuestión nos dice el Senador informante Aníbal Fernández a lo largo de su exposición los requerimientos para la impresión de billetes pasaron de ser de un promedio de 440 millones a 1.600 millones por año lo cual es incomprensible dice el Senador Aníbal Fernández es incomprensible solamente para él y para quien cree en el INDEC debo aclarar yo reitero dice el Senador Fernández se pasó de 440 millones por año a 1.600 millones por año me gustaría que nos preguntemos por qué se pasó de esa cantidad en tan poco tiempo yo creo que hay por lo menos tres motivos el primero es la inflación el segundo es la pésima gestión de la casa de la moneda y el tercero es la obstinación del gobierno por negar estos dos fenómenos me gustaría explicarles a ustedes algunos números que creo tener a mano para ejemplificar mejor esta cuestión insisto estoy tratando de desentrañar cuál es el para qué de esta cuestión el qué ya sabemos el para qué no estoy seguro porque con esta ley no vamos a resolver el problema por eso es que uno cae inexorablemente en la sospecha de que el para qué de esta ley es recatar al soldado Amado no hay otra razón que uno pueda entender que no sea esa se nos dice desde el oficialismo ahora se va a investigar más porque tomamos control de la ex Chicone ¿quién toma control? Lorenzino y Cate Adora ¿quién los nombró a Lorenzino y a Cate Adora? Amado Udú entonces los que van a favorecer la investigación en contra del acusado son quienes fueron nombrados por el acusado yo hago un esfuerzo pero créanme esa me cuesta mucho creer y me cuesta mucho entender les hablaba de los números el 15 de agosto del 2003 la cantidad de billetes en circulación era de 600 millones el stock total de billetes en circulación el 15 de agosto del 2012 el último dato que tenemos disponible la cantidad de billetes en circulación es de 3.100 millones de billetes vale decir se ha multiplicado por 5 la necesidad de producción y esto no se aplica en términos nominales porque son billetes físicos y no se aplica en términos nominales porque este gobierno no ha querido seguir nuestro consejo de emitir billetes de mayor denominación el 89% de la totalidad de la circulación monetaria está representada por un solo billete el de mayor denominación 89% hay 1.748 millones de billetes de 100 pesos más de la mitad de la cantidad física de billetes esto no es norma en ningún lugar no existe en ningún lugar del mundo ¿por qué la obstinación de creer que la población se va a dejar llevar por la idea de que si emiten un billete de 200 o uno de 500 de la noche a la mañana vamos a descubrir que hay inflación ya sabemos que hay inflación no hace falta esconderla de esa manera y yo creo que esa hubiera sido efectivamente la solución para esta cuestión se nos habla de la se nos dijo en su momento con YPF que queríamos tener la soberanía energética y que queríamos tener el autoabastecimiento de petróleo se nos dice ahora que queremos tener el autoabastecimiento de billetes no lo vamos a tener porque con Chicone no alcanza y no lo vamos a tener porque como bien dijo el diputado Pinedo más de la mitad del costo de producción de un billete es de bienes importados que nosotros no producimos entonces ¿cuál hubiera sido la solución? que tarde o temprano hubiera que tomar inexorablemente porque esto no lo resuelve como dije antes la solución hubiera sido lograr un esquema de inversión en la casa de moneda que le permitiera a la casa de moneda acompañar el aumento en la producción de billetes y segundo para que esa inversión no sea excesiva aumentar la denominación de los billetes de máxima denominación para no caer en esta trampa actual en la que se nos habla de un estado que aparece en todos lados pero aparece por lo menos en este tema concreto como un estado bobo que parece rehén de una empresa cuyos dueños no conocemos y que hace toda esta movida con el Congreso para quedarse con una máquina con la cual ni siquiera va a resolver la mitad del problema esta es la ridiculez de lo que estamos discutiendo entonces ¿cuál sería efectivamente la solución? la solución sería primero y principal bajar la inflación por supuesto que para bajar la inflación habría que reconocer que existe tal fenómeno hay provincias que lo reconocen la provincia de Santa Fe por ejemplo la provincia de San Luis la provincia de Tierra del Fuego la provincia de Neuquén otras provincias lo reconocían hasta hace poco y tuvieron la instrucción del gobierno nacional de dejar de reconocerlo la gente ya sabe la gente ya sabe que la inflación no es del 9% como dice el INDEC o que un mes es 0.8 otro mes es 0.9 y no puede adquirir ningún otro valor más que 0.8 o 0.9 como no van a bajar la inflación la manera de resolverlo sería dejar de negarla nosotros hemos hecho unos números tenemos un proyecto de ley que presentamos hace más de un año que consensuamos en la comisión de finanzas cuando yo la presidía señora presidente para la emisión de un billete de 200 y un billete de 500 ese proyecto tuvo despacho el año pasado hemos presentado una nota a la actual presidente de la comisión de finanzas que se ha comprometido a darle tratamiento en la próxima reunión y yo invito a los legisladores oficialistas a apoyar ese proyecto porque no crean ni por un segundo que quedándose con las máquinas de Van de Breuil o de quien fuera esa máquina van a resolver el problema el problema es mucho más profundo gracias a la pésima gestión de la casa de moneda y a un modelo económico que tiene como variable de ajuste una inflación del 25% si el banco central emitiera billetes de 200 y de 500 pesos y si estableciera que conforme van saliendo de circulación los billetes de 100 se reemplazan por uno de 500 y si estableciera un esquema donde se van emitiendo el de 200 y el de 500 para ir reemplazando otros de los billetes dos porque perderíamos el cambio pero otros de los billetes también nosotros llegamos a la conclusión de que sería necesario aún con esta inflación producir 750 millones de billetes al año vale decir que si nos hubieran hecho caso señora presidente hace un año si nos hubieran hecho caso hace un año no estaríamos hablando de los escándalos de Vudú de Chicone de compañías sudamericanas de valores de Van der Roel de Old Fan Duzven todos estos nombres cuyos dueños desconocemos yo lamento realmente muchísimo que no nos hayan hecho caso pero en esta breve alocución no puedo llegar a otra conclusión más que si el problema a resolver fuera efectivamente la producción de billetes y la soberanía monetaria el camino hubiera sido comprar dos máquinas y no hubiera sido expropiar una empresa que está en el centro de la investigación se terminó el tiempo diputado termino con 30 segundos una empresa que está en el centro de la investigación y cuyo principal sospechoso es el vicepresidente gracias tiene la palabra el diputado Juan Carlos Isaac Junio sí señora presidenta